Bienvenidos, bien hallados, bienvenidos, buenas tardes, buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Valverde, un servidor, trader y analista de Forex, colaborador con TICMIL, que es el broker de confianza que patrocina estas sesiones y hoy vamos a tener una sesión de psicología muy buena. Todos los lunes sabéis que me gusta hablar de psicología, hoy no va a ser la excepción y hoy os traigo qué habilidades necesita un buen operador, un buen trader, qué habilidades son necesarias para ser un buen trader. Ya sabemos que hacen falta disciplina, que hacen falta seguir unas reglas y ciertas cosas, pero hoy voy a hacer hincapié en el aspecto psicológico. Antes de nada, os recomiendo por favor, os pido, lo único que pido, que compartáis esto en vuestro muro para que la gente pueda entrar. Amigos, compañeros, gente que pensáis que les puede valer. Vale, voy a compartir esto en mi muro, dejarme dos segundos. Vale. Muy bien. Vale, pues ya está publicado. Voy a leer el aviso legal y de riesgo como siempre y procedo a saludar a mi grande y animada y encantadora familia trader. ¿Vale? Lo primero es que operar contratos por diferencia Forex o CFD es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados. Vale. La información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Muy bien. Voy a proceder a saludar a Rafael, Edgar, Oscar, Joaquín, Juan. Hola, Oscar. Buenas. Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fernando, Vicenta. Hola, Kiko. Hola, Carlos. Buen día. Terminando de ver el diferido y comienza mi clase favorita. Gracias. Gracias. Sí, esta es mi favorita también, Rafael. Psicología. Buenas tardes, Felipe. A Tuti la familia dice. Buenas, buenas, buenas. Bueno, ya se ha hecho el objetivo del euro dólar, ¿no? Que habíamos dicho esta mañana. Está en el café y mercados. Es lo bueno. Bueno, Fernando, pues lo ves en diferido cuando puedas y ya está. ¿Vale? Este os recomiendo que lo veáis, lo que podáis, Rey, aunque no puedas verlo, porque este va a estar bien. Hoy os traigo una chicha, os traigo unas cosas maravillosas, ¿eh? A mí me hace mucha falta un buen entrenamiento psicológico. Manuel, todas las semanas, todos los lunes hay psicología. Para mí es fundamental. Hay que trabajarlo muchísimo y es fundamental. Octavio nos manda buen día desde México. Un saludo, Octavio. Te mando un buen día desde Madrid. También nos manda saludos Alex desde Ecuador. Igualmente, compañero, un saludo desde España, Madrid. Y espero que os guste esta sesión, ¿vale? Vicenta también ha saludado por allí. Edgar también. Bueno, pues el que lo pueda ver, que lo vea. Y el que no, pues nada. Fernando, no pasa nada. Lo ves en diferido y ya está. ¿Vale? Ya has hecho el primer objetivo de la mañana, el 12-14. Se comentó esta mañana en el Café Mercados. Y bueno, puede hacer rotura y ir a testear el siguiente máximo. ¿Por qué no? Aunque está un poco cansado. Lleva 70 puntos. Hablo del euro dólar. Y a ver qué pasa. Por ahora, poco más. Buenos días, Luis. Vale, pues hoy os traigo una chicha espectacular. Hoy os traigo una cosa que a mí me gusta mucho. Y vamos a hablar de esto. Y os va a sorprender. Voy a hablar. Va a ser una sesión de hablar. Tengo aquí un PDF que yo saqué en mi día. De lo que yo he llamado la dureza mental. La disciplina mental. Son 37 páginas de PDF. Y bueno, lo tengo aquí. Este me lo curré yo en su día. Me lo trabajé yo en su día. Va a ser un poco mi guía. Mi guía para hoy. Voy a seguir este PDF que tengo aquí de 37 páginas. Solo de anotaciones psicológicas que yo he ido haciendo. Y de estudios y demás. Buenos días, nos dice Andrés desde Medellín. Hola Andrés. Bienvenido. Un saludo. Desde Madrid. Vale. Ya sabéis que a mí me gusta resumirlo todo siempre. Y hacerlo todo lo más sencillo. Y lo más fácil. Y lo más claro posible. Porque creo que eso es un buen profesor. Una buena manera de estudiar. Es simplificando. Es quedándote con lo esencial. Quitando lo superfluo. Vale. Quedándote solo con lo que es importante. Porque simplificar es muy importante. Y el trading es uno de los trabajos que se complica muy fácil. Es una de las cosas que más fácil se complica. Pero se puede simplificar. Es difícil. Pero se puede hacer. Vale. Pues venga. Vamos. Casi un libro entero. 77. A por ello. Buenas a todos. Vamos. Llevas casi el 77 páginas. ¿De cuál? ¿Del trading en la zona? Pues esto te va a sonar. Bueno. ¿Cuáles son las cuatro habilidades que pensáis que son muy importantes y necesarias a la hora de hacer trading? Estas son cuatro habilidades fundamentales. En realidad. Necesarias. Fundamentales. Para ser un buen trader. Un buen operador. Un buen inversor. Etcétera. Yo las tengo claras. Hay muchas. Obviamente. Sí, Felipe. Pero, claro. Cosas que ya podamos, digamos... Dice Felipe Paciencia. No. Este PDF es privado. Rafael es privado. Este es privado. Este es de un seminario que impartió Mark Douglas en su día. ¿Vale? Y, bueno, por ahora no se puede compartir porque hay cosas personales. Pero... Serenidas y nervios de acero. Dice Antonio. Hola, Antonio. Sí, pero... ¿Cómo identifico yo una habilidad paciencia? ¿Puedo decir Felipe que la capacidad de esperar? Ah, sí. Que casi es un libro. Claro. Son 37 páginas. Ya te digo. Que estoy trabajando en ello. Si junto todo lo que no lo he escrito ya tendría para un libro. Pero, bueno. Buenos días, Julius. No es mi objetivo el... Ni ser famoso. Ni ganar dinero de libros. Lo puedo sacar para apoyar. Pero... Control de riesgo. Dominio de sistema. Serenidad. Sí, pero aquí estamos hablando más de habilidades personales. Un poco. ¿Vale? Porque el otro sí. También es importante. Pero estos son más... Bueno. La primera... Un saludo, Julius. ¿Vais bien? O sea, es complicado. ¿Vale? Esto es más psicológico. Yo os he dado muchas habilidades. Eso. Tener tres sistemas. Tener control de riesgo. Un sistema. Ejecución. Psicología. Disciplina y metodología. Sí. Pero estas son muy específicas. ¿Vale? Muy específicas. Entonces... Identificar un edge. Una oportunidad. O lo que en inglés llamamos un edge. Una ventaja. Vamos a decir una ventaja. ¿Vale? Sería la primera. Un buen broker. Sí, es importante, Carl. Pero no es determinante. Dice Joaquín. Si publicas, ya tienes uno vendido. Done. Hecho. Lo voy a hacer por ti. Aunque sea. Haré una tirada de 100 unidades. Para la gente de la sala. Gracias, Joaquín. Eres un máquina. De verdad, te lo aprecio mucho. Vale. La primera es saber identificar una ventaja. Saber identificar una ventaja es una de las primeras habilidades que necesitamos para ser un buen trader. Es decir, yo puedo ir al euro dólar, a cualquier instrumento, cualquier historia que yo vea, y decir, vale, pues para mí, no sé. Creo que aquí hay una ventaja. Estoy poniendo un ejemplo. No digo que sea. ¿Vale? Hola, Freddy. Buenas tardes. Saber identificar una ventaja. Esa es la primera habilidad personal muy importante, que es algo objetivo. O sea, saber identificar en qué momento del mercado crees que hay una ventaja superior a una posibilidad de que algo pase por encima de la otra. Eso es una ventaja. Tener la capacidad de identificar ventajas en el mercado. Esa es la primera habilidad importante. La segunda, saber pensar en probabilidades. Voy a poner pensar directamente porque ya se da por hecho. Pensar en probabilidades. Esa sería la segunda habilidad fundamental para ser un buen trader. Habilidades personales, de psicología. Pensar en probabilidades. Sería la segunda. ¿Vale? Me apunto el libro del Tito Charlie, dice Mariano. Joder, pues entonces ya lo tengo que sacar, Mariano. Entonces ya lo tengo que sacar. Además que contaría de todo. Me explayaría y contaría un montón de cosas. ¿Lo haría o no? ¿Por qué no? Oye, me lo voy a pensar. Venga. Tres. Aprender a neutralizar creencias de autosabotaje. ¿Vale? Esa sería un poco la tercera habilidad. Estoy hablando de habilidades personales. Más bien, porque bueno, la primera es más técnica, identificar una ventaja. ¿Vale? Pero más bien son cosas más personales, ¿no? Por así decirlo. Aprender a neutralizar creencias de autosabotaje. Esta sería la número tres. ¿Vale? Y ahora vamos a ver la número cuatro, que sería controlar la euforia. ¿De acuerdo? Esta sería la número cuatro, que son cuatro habilidades. Desde mi punto de vista, son muy importantes, fundamentales, importantísimas. Saber entender estas... Y ahora vamos a hablar de ellas un poco. Estoy en la página número dos del PDF. Uno, número dos. Ni siquiera he avanzado. Es lo que está en la primera página. ¿Vale? Cualquier pregunta, cualquier problema, cualquier historia, lo podéis poner ahí, como siempre. ¿Vale? ¿Cuál creéis que es la más difícil de todas? ¡Ops! ¿Cuál creéis que de estas es la más difícil de todas? ¿La uno, la dos, la tres o la cuatro? Inteligencia emocional, Julius. Volvemos a lo mismo. Todo el rato. Todo el rato. Y por cierto, para alguien que quiera profundizar en la inteligencia emocional, tenéis que leer el libro de Daniel Coleman. Daniel Goleman, que fue el que sacó este tema y el que creo que fue incluso el que acuñó el término o el que le dio, perdón, con G. No sé por qué lo he puesto con C. Daniel Goleman. ¿Vale? Daniel Goleman. ¿Vale? Este hombre ha escrito mucho sobre inteligencia emocional. ¿Vale? Daniel Goleman. Los recomiendo sus libros y sus trabajos. ¿Vale, Julius? Yo siempre que me preguntáis, siempre doy mis referencias de dónde he estudiado, de qué gente he leído, para compartir eso. Si os gusta el tema de la inteligencia emocional, es importante leer Daniel Goleman. ¿Vale? Lo dejo ahí fuera. Pero, Julius, estás en todo lo correcto. Oscar dice que la cuatro, para él la cuatro, es la más difícil. O podríamos decir, ¿cuál es la más fácil? Podríamos empezar también por cuál es la más fácil, ¿no? ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a reiniciar la tres, dice la gente. La tres, control, la tres. Voy a reiniciar el chat, un momento, ¿vale? Porque me va bastante lento, espero que no se cierre la sesión. Porque va muy lento y esto, en teoría, no debería de ir así de lento. Así que estoy reiniciando mi sala. Un momento, para poder entrar y verlo en directo. Por ahora, vuestras respuestas están siendo bastante buenas. Y veo que tenéis bastante claro... Ahí está la sala. Ahora sí. Poder entrar y verlo en directo. Por ahora las sesiones están siendo bastante buenas. Por ahora vuestras respuestas están siendo bastante buenas. Y veo que tenéis bastante claro... La uno dice Luis... Ahora sí. La más fácil es la uno, ¿no? Poder entrar y verlo en directo. Por ahora las sesiones están siendo bastante buenas para que no se me oiga doble. Perfecto. Entonces, realmente, la primera es un 10%, es decir, es la más fácil. Ya, ya lo sé, Felipe, ya lo he quitado. Es la más fácil, la primera, ¿vale? Digamos que sería el 10%. Voy a quitar lo de leds o de la ventaja para que la gente no se líe. Ya se tiene que haber quitado lo del audio, ¿verdad? Vale, pues la primera es la más fácil, en realidad, porque identificar una ventaja, yo ya os he enseñado a identificar una ventaja, y la 1, la más fácil, claro, Antonio, la 1, la 1 es la más fácil, porque identificar una ventaja, y encima aquí, como estáis conmigo todo el rato, con Tito Charly, que está todo el día compartiendo mi manera de ver, que no tiene por qué ser ni la mejor, ni la peor, ni nada, pero que no es imposible, lo estáis viendo, identificar una ventaja, que no es imposible, ¿vale? Y se puede hacer, y no es tan complicado. Una vez que entiendes el mercado, te aprendes los patrones, entrenas el ojo, identificar una ventaja, pues no es tan difícil. No es tan difícil. Pero la más difícil, en realidad, es esta, pensar en probabilidades. De acuerdo, sería la 2, la 3, la 4, van un poco unidas, es decir, aprender a neutralizar creencias de autosabotaje, también es complicada, es importante, ¿por qué? Porque las creencias que hemos acumulado durante toda nuestra vida, que existen en nuestra cabeza, pues, tienen que estar en armonía con nuestro deseo de consistencia financiera, y de consistencia y de libertad financiera, ¿vale? Pero la 3, la 2, aprender a neutralizar creencias de autosabotaje, esas son complicadas. Son complicadas, sobre todo pensar en probabilidades. Ya hemos hablado por qué es difícil pensar en probabilidades. Para el ser humano, para el cerebro, tenemos una tendencia a asociar el momento presente con los momentos pasados de nuestra vida, de nuestra historia. Y eso es importante en la vida normal, pero en el trading no funciona. Porque yo ahora, por ejemplo, si he perdido la operación anterior, asocio una mala sensación al trading, asocio una mala algo, y eso hace que no coja esta oportunidad. Entonces, asocio a que, al final, no estoy disfrutando, pierdo dinero, esto no funciona, el sistema que me... Entonces, estoy asociando la última operación que cogí, o las 3 últimas, y estoy trasladándolas al momento presente. No estoy pensando en probabilidades, como haría un casino, ¿no? Ahí vemos cómo hace la rotura, pilla el dolor, y todo perfecto. Entonces, lo que quiero decir es que, un casino, siempre volver a la analogía del casino, cuando tengáis dudas. El casino no sabe si va a salir negro, o rojo, o verde, como el 0. Entonces, el casino le da igual, no predice. El casino piensa totalmente en probabilidades, y tiene un control del riesgo excelente. ¿Vale? Joaquín dice, ahora ya sé por qué me insistí a mi maestro que las matemáticas me servirían de mucho. Es importante, claro que sí. Muy importante. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que ahora voy a entrar en cada una de ellas, y voy a seguir avanzando el PDF, para que veáis mis pensamientos, y cómo trabajaba yo la psicología hace tiempo, pero que es importante. Este PDF es de los mejores. Vale. Como guía. Muchas veces, casi lo tenía por ahí, lo he encontrado, de casualidad. Os iba a hablar de cómo hacer un journal, de cómo seguir un histórico de... Pero eso lo voy a reservar para otro día. Creo que esto es más importante. ¿Qué pasa? Que la 3 y la 4, aprender a neutralizar creencias de autosabotaje y controlar la euforia, Esto es algo constante. Es decir, es algo que se debe de hacer día a día. Incluso la número 2, si me apuras, pensar en probabilidades, también es algo que se debe de practicar. Se debe de entrenar. Yo os daré consejos al final, ¿vale? De cómo se puede hacer. Y hay que romper paradigmas, como dice Julius. Que eso es un poco la 3 y la 4. Sobre todo la 3. Lo que hablamos del dinero, ¿no? De que eso, que el dinero nos dicen que es malo, Que el dinero es sucio, que si eres rico vas a ser triste. Por ejemplo, os estoy dando una de las creencias, Las típicas, ¿no? La iglesia, que si los ricos son infelices, que si te va a ir mal la vida. Yo conozco a uno que le tocó la lotería y se mató y murió porque le tocó la lotería y mejor que no te toque la lotería. Porque si te toca la lotería te va a ir muy mal, ¿vale? Entonces, claro, si te están metiendo esto desde pequeño, No cojas ese dinero que está sucio. Deja eso, no sé qué. No es que tienes que trabajar duro y romperte la espalda y dejarte la salud en el trabajo para que te vaya bien. Con todo ese cúmulo de historias que nos han ido metiendo a muchos de nosotros desde el colegio, Pues claro, eso cuando empiezas a irte bien, te haces autosabotaje. Y se generan los boom and bust, que yo llamo, que también lo dice Mark Douglas, ¿no? Los boom and bust que hemos hablado siempre, míticos, que siempre hablaremos, Que son esos patrones en los cuales estás operando muy bien, lo hago en 30 segundos, Estás operando muy bien durante mucho tiempo, durante un tiempo seguido, tu cuenta va subiendo, Esto es tu capital, tienes subidas y bajadas, como todo, pero va subiendo y de repente un día haces así y lo pierdes todo, ¿no? O en dos días. Y dices, ¿por qué no fuiste capaz de detener ahí estos autosabotajes? Cuando ya sabías que tú ya ese día, ya lo sabías aquí, que ya no estabas en la zona, que estabas perdiendo dinero, Que te daba todo igual, que para, detente, no te termines de arruinar, ¿no? Eso es un poco el autosabotaje. Y eso viene de las creencias que nos han ido implantando desde fuera. Controlar la euforia también es importante. Porque cuando te empieza a ir bien y empiezas a tener unas ganancias con consistencia, También la euforia es un estado mental que no nos permite ver el riesgo. Ya lo he comentado. Piensas, nada me puede ir mal. ¿De acuerdo? Eso es un poco la historia, ¿no? Nada me puede ir mal. ¿Vale? Y es difícil ponerte limitaciones a ti mismo. Es lo que yo explico en el PDF. Digo, es difícil ponerte limitaciones a ti mismo cuando estás en estado de euforia. Está basado en las señales electroquímicas del cerebro, generando endorfinas. Es como una droga. Y puedes entrar en ese estado en las rachas ganadoras. No percibes el riesgo. ¿De acuerdo? Todas estas son muy importantes porque no solo se trata de ganar dinero, sino de mantenerse y de ser consistente a lo largo de los años. De decir, pues yo tengo mi trabajo paralelo y de vez en cuando hago algo de trading y saco un extra. O me dedico a esto todo el día o me lo tomo como... Pero ser consistente. Buscar esa profesionalidad. Porque como ya os he dicho alguna vez, este es un trabajo que estáis jugando con los mejores. Estáis jugando en la Champions League. Es la liga de los mayores. No es una liga Benjamín. ¿Vale? Es una liga importante. ¿Vale? ¿Alguna duda con alguna de estas cuatro? Yo os he ayudado, sobre todo a la primera en cómo... Perdón. Os he ayudado a la primera. Os he ayudado a pensar en probabilidades también. ¿Cómo? Con un sistema mecánico. Ya os lo he dicho. Sistemas mecánicos. Que os den unas reglas claras. Y que no tengáis que pensar. Que cuando sucede eso, tengo que actuar. Y ya está. Como un casino. Un casino no tiene que tomar decisiones cada vez que tira la ruleta. Solo el croupier tiene que asegurarse de que nadie ha hecho una apuesta mayor que el límite de la mesa. Es decir, tiene un control del riesgo espectacular. Y mientras tenga ese control del riesgo y las probabilidades estén a su favor, tiene la ventaja. Ellos piensan en probabilidades. Y lo de creencias de autosabotaje y eso lo tienen muy claro que les da igual. Y la euforia les da igual. Porque es mecánico. ¿De acuerdo? Es muy importante esto. Joaquín dice, cuando aciertas, crees que ya no puedes equivocarte. Por fin tienes el sistema infalible y ¡zas! Pierdes toda la cuenta. Exacto. Y esto te puede pasar. Hay gente que le ha pasado durante años. Gente que le pasa un año. Gente que le pasa toda la vida. O gente que... Entonces tenéis que estar siempre con la mosca de atrás de la oreja. Es decir, con las alarmas. Luego os voy a dar al final un pequeño ejercicio que os puede ayudar. ¿Vale? Entonces, hay una diferencia entre lo que queremos y lo que somos capaces de materializar. ¿No? Por eso hay que reinventarse. Hay que acostumbrarse a trabajarse en el entorno mental de uno mismo. Voy a apuntar un par de notas más aquí a la derecha. Porque este lo vamos a hacer ahora. No sé lo que iba a meter. Y lo vamos a hacer ahora conjuntos. Que no tengo ningún problema. Y así podemos añadir cosas de las que vosotros también podéis aportar. Dejo el título arriba. Y voy a dar algunas notas aquí importantes. Es decir, debemos acostumbrarnos... Debemos acostumbrarnos a trabajar en el entorno mental de uno mismo. Eso es importante. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que debemos estar acostumbrados a tener esa vocecita que todos tenemos. Voy a hacer esto. Voy a hacer lo otro. Voy a hacer tal. Tener una especie de cortafuegos. Una especie de alarma. Una especie de observador. Que eso se practica muy bien con la meditación. ¿Vale? Que ese observador pueda identificar esa voz interna. Y decir, vale. Esto que estás pensando, por aquí vas bien. Esto que estás pensando, por aquí vas mal. ¿No? Como si yo os enseño un patrón de Fibonacci que ha funcionado. Y os empiezo a decir, ¿veis? Joder, es que esto ha funcionado. Lo sabía. No sé qué. Tendría que haber comprado aquí. No sé qué. Es que lo sabía. Tal. Es que porque no compro. Es que joder. No sé qué. Pensarlo. O sea, estoy viendo el pasado. Y ya me estoy enfadando. Solo por ver el pasado. Es que no sé por qué no he comprado ahí. Lo había dicho. Es que era muy buena. Y no sé qué. Y tal. Mira que bien ha subido. No sé qué. Cuando te veas pensando así. Primero que estás pensando erróneamente. Porque no estás en la zona. No entiendes que el mercado es infinito. No entiendes que puede pasar cualquier cosa. Ya me habláis. Me veis cuando hablo yo. Cuando doy las expectativas. Digo, bueno. Esto a todo lo pasado ha funcionado. Pero ojo. A lo mejor podría haber roto también aquí a la baja. ¿Quién sabe? Podría haber roto a la baja. Estoy hablando de algo que ya ha sucedido. Por lo tanto, no es válido el pensamiento de hablar cuando ya ha pasado. Y ya enfadarte. Ojo, es que no lo puedo coger. Es que fíjate. Hay gente que se enfada cuando ve que sus oportunidades pasan de largo adelante. ¿Vale? Entonces, dice Julián, hay que tener en cuenta las temporalidades del mercado. Claro, 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 claro. Eso también. Pero también las tuyas. Porque hoy es psicología. Es decir, trabajar en el entorno mental de uno mismo. Al final es un poco autoconciencia, ¿no? Es decir, si tú en lo más profundo de tu interior sabes que ese día estás enfadado por cualquier cosa y que no deberías operar, ni hacer trading, ni siquiera abrir el ordenador. Hazle caso a esa voz que sabe, a esa inteligencia emocional, a esa autoconciencia que sabe. Dice, venga, Carlos, hoy sabes que no tienes ni ganas de operar, ni de hacer nada, ni te apetece por lo que sea. Entonces, no vayas a operar porque ese es el día que te vas a dar la leche, que te vas a dar la caída, ¿no? Que te vas a dar el golpe. Entonces, eso es lo que se llama la autoconciencia. Y eso se llama trabajar en el entorno mental de uno mismo. Estar todo el rato pendiente de lo que estoy pensando. Y cuando me vea que estoy pensando una cosa que no es la adecuada para mi interés como trader, o que no va en línea de lo que esto representa, de lo que el mercado es, en realidad, debo de trabajar sobre mi mente y decir, oye, deja de pensar eso, piensa que a lo mejor podría haber hecho stop loss, piensa que este patrón se va a repetir infinito, la próxima vez estate más atento y relax. ¡Exacto! ¡Exacto! Joaquín, si cada momento es único, que es la regla número 5 de las 5 leyes fundamentales de Mark Douglas, si cada momento es único, el momento fue único cuando sucedió. Ahora ya no puedo mirar atrás y pensar que si a lo mejor hubiera comprado aquí, luego podría haber bajado. Y estaría diciendo, ves, ¿por qué compré? Es que no debería haber comprado, es que sabía que no iba a funcionar, es que no sé qué. O sea, al final, pase lo que pase, siempre te enfadas, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero liar demasiado por ahí. Vale, dice con la 1, la utilicé, la de identificar una ventaja. Utilicé ayer los Igen en Finbit para hacer un largo 80-80, perfecto. Buenas tardes, Pepe, bienvenido. Estamos hablando de qué cuatro cosas necesitamos como traders. De las habilidades más personales. Identificar una ventaja, que eso lo estoy haciendo yo con vosotros todos los días y lo estáis viendo, que es lo más fácil. Pensar en probabilidades, que es lo más difícil, porque nuestro cerebro no está pensado para eso. Y luego, el trabajo constante de no tener autosabotaje, creencias de autosabotaje. Saber que eres merecedor de lo que quieres, de lo que necesites, y controlar la euforia. Estas cosas son constantes. Me encanta Freddy, me encanta Freddy. Dice, a esta hora ya solo cierro los ojos y escucho como un bebé abriendo la mente. Eso es fantástico. Genial, gracias Freddy. Lo voy a hacer así, a un ritmo así, que te puedas quedar un poco incluso dormido, si quieres. Que aunque estemos dormidos, no penséis que la mente no trabaja. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que las creencias, ya lo hemos dicho otra vez, creencias, podemos ser conscientes o no de nuestras creencias, pero como se encuentran en el subconsciente, siguen funcionando, ¿vale? Sin que nos demos cuenta. Por lo tanto, hay que mirar en el subconsciente, ¿de acuerdo? Al final, esta es la iluminación de que todos los maestros y todos los yoguis y todos los ascetas hablan un poco, ¿no? Hacer del subconsciente, hacer consciente ese subconsciente. Y dar luz a la sombra, ¿no? Iluminar. Iluminar esas partes oscuras de tu mente que no quieres ver, pero que están en tu mente, tu subconsciente. Y la mejor manera para mí es hacerse preguntas. Si tú te haces preguntas sinceras y buenas, y vas realmente al kit de la cuestión, vas a lo profundo y empiezas a tirar del hilo, llegas a la solución, porque está dentro de ti, y tú lo sabes. Y todos en el subconsciente lo sabemos. Y cuando nos vamos a dormir, sabemos la realidad de la vida, del sistema, del planeta, de nuestra vida, porque somos seres muy inteligentes. Los seres humanos somos gente muy inteligente, animales muy avanzados. Y vamos montados, que esto también se lo digo yo a un amigo mío bastante, que le meto caña. Le digo, tú no sabes en lo que vas montado, tío. Vas montado en un Ferrari. Tu cuerpo, tu mente, vas montado en un vehículo que es espectacular, que es una obra maestra, una maravilla. Es una maravilla de la naturaleza. Vamos montados realmente en algo espectacular, que muchas veces ni siquiera somos capaces de controlar. Y dejamos que el horse y el caballo, el ego, nos lleve por donde quiera. Y nuestro lógica y nuestro ser real se ve zarandeado por el ego y por las cosas externas. Dice Fernando, un día no muy lejano hicieras un vídeo de ti en la vida de un trader desde el amanecer hasta la noche. Jejeje, estaría genial. Lo he pensado alguna vez, Fernando, y lo haré. Me gusta esa idea, lo haré. Joaquín dice, ser capaz de identificar dónde está nuestra mente en cada momento y hacerlo por nosotros mismos. Uf, complique. Claro, Joaquín, eso es así, no hay nada gratis. Debes de trabajarlo, ¿no? Pero eso te va a dar una habilidad espectacular para todo. Para tu trabajo, para tu familia, para tus relaciones, para tus estudios, para tus deportes, para tus sueños. Para lo que tú quieras, lo vas a usar. Es una capacidad que se entrena. Además, lo vas entrenando, es un músculo. ¿Vale? Eso se entrena. Vale, entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es la creencia que yo quiero tener? Que yo puse aquí... ¿Cuál es una de las creencias que yo tengo aquí puestas, que me he grabado a fuego desde que empecé con este trabajo? Creer con cada molécula de tu cuerpo que la realidad es que el mercado ofrece una abundancia ilimitada. Esta es la mejor creencia que podemos tener. Esta para mí es una de las mejores creencias que podemos tener y que te relaja bastante y que te quedas bastante tranquilo con esta creencia. Porque si la ves bien, si la leemos bien, vamos a leerla otra vez. Debemos de creer con cada molécula de tu cuerpo, es decir, desde el último pelo de arriba hasta el dedo meñigue del pie. O sea, tienes que realmente tener esa creencia, ¿no? El mercado ofrece una abundancia infinita y limitada. Por lo tanto, si yo me he perdido este patrón, no me voy a enfadar, ni me voy a preocupar, ni voy a estar necesitado. O si pierdo una oportunidad, tampoco, o si hago una operación y pierdo dinero, tampoco me voy a preocupar. ¿Vale? Hola, Walter, bienvenido. Atrévete a ser ingenuo, es el primer paso para aceptar un riesgo. Muy bien visto, y de eso voy a hablar ahora, Pepe, también. Sí, Fernando, lo haré, pero no sé si hacerlo en directo, tendría que ir con el móvil, ¿no? Tendría que hacer un streaming con el móvil, así, es un poco... o lo grabo y lo subo luego. Vale, entonces, esta es mi creencia. Creo que con todo mi cuerpo, todo mi ser, que el mercado ofrece una abundancia ilimitada, ¿de acuerdo? Entonces eso es bastante... el mercado y en realidad el mundo, el planeta, porque en realidad el tema es cómo se reparte, pero en realidad hay para todos, ¿vale? Entonces eso te relaja bastante. Y además, no solo eso, sino luego, ¿cuál es mi deseo? El deseo más fuerte que tengo es ser consistente. Es decir, consistente es la palabra que voy a subrayar. Es decir, no deseo ganar un millón de euros, no deseo pegar un pelotazo hoy, no deseo ganar todas las operaciones, no deseo ser el trader más rico del... no. Mi único deseo es ser consistente con mi sistema, con mis creencias, con mi vida, con mi manera de ser, con mis objetivos, tener una consistencia, sobre todo como trader. Un compromiso con mi sistema, que yo sé que voy a ser consistente con él. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tienes miedo al mercado, es porque no confías en ti mismo, ¿de acuerdo? No confías en que puedas hacer lo que tienes que hacer en el momento preciso, sin dudar, cavilar o argumentar. Que eso es lo que nos pasa también muchas veces. Llega la operación, hay un problema, y en ese momento te vienen los fantasmas, te viene el miedo, y entonces no crees en tu propia consistencia. Perdón, no crees en tu propia consistencia. Tú ves la verdad, pa, haces así, metes el trade, y ya está, y lo que sea será, ¿no? Eres consistente, y si vuelve a haber otra señal, pa, le vuelves a meter otra señal. ¿Que he perdido 5 operaciones? Y yo sé por mi estadística que 5 operaciones perdidas es normal, igual que un casino puede perder 5 ruletas, 5 tiradas, pero cuando llega la sexta, tú igual, pa, le metes otra, porque eres consistente, te da igual. Y justo esa es la que te gana. Y te da igual, ves otra y metes otra, pa, entonces eso es complicado, eso es pensar en probabilidades. Y eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que la gente no hace. Y si hacéis eso, pues pondréis dinero en vuestra cuenta. Otra persona que no tenga disciplina, pagará a los que sí que tengan disciplina. Esto es la realidad. La gente con disciplina cobra de la gente que no tiene disciplina. Es así, es así, ¿vale? Nos guste o no nos guste. Yo no he inventado el juego, eso también hay que pensarlo. Nosotros no lo hemos inventado, tenemos que adaptarnos, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna pregunta, voy a seguir avanzando. Estoy en la página número 2, 3 del PDF, ni siquiera he avanzado bastante, ¿vale? Por supuesto, el patrón ABCD, ya lo he explicado. ABCD, ¿vale? Creencias, una creencia, la A es una creencia, la B es, perdón, la A es una interpretación que hacemos de un suceso en base a nuestras creencias, ¿vale? Un suceso, sucede eso, la B es nuestra interpretación, la A es el suceso, interpretación la B, la C es la respuesta emocional y la D es la respuesta de comportamiento. Esto está ya explicado en creencias, en el webinario de creencias. Ser consistente puede ser no operar, jaja, parece contradictorio, pero no, exacto. Aquí lo tengo arriba también puesto, no tradear es igual dinero, porque hay veces que no tienes que operar. Y luego tengo puesto otra cosa, cómo vives tu vida, cómo vives el trading. Eso también es interesante. ¿Cómo vives tu vida, cómo vives el trading? Luego al final os puedo enseñar algo. Vale, voy a continuar, ¿vale? A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más cosas os puedo yo...? ¡Bof! Es que tengo aquí trabajo, vamos a ver, ¿qué más puedo yo comentaros de esto? Tenemos que pensar en probabilidades, queremos ser consistentes. Vale, vamos a seguir con esto. Entonces, ¿cuál es el mejor estado mental para operar? El mejor estado mental para operar es despreocupado, pero a la vez actuando en nuestros mejores intereses. Vale, que es lo que hablamos de me da igual, me da igual, vale, me da un poco igual, estoy despreocupado, porque lo que haga el mercado, yo no tengo ningún tipo de poder sobre el mercado, pero estoy actuando en mis mejores intereses, ¿de acuerdo? O sea, estoy despreocupado, pero mantengo el riesgo, pero sigo mi plan, etcétera, 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 ¿vale? Eso es importante, entonces tienes una actitud como, me da igual, no pasa nada, yo sigo el plan, y sé que voy a seguir el plan, por eso estoy despreocupado, no tengo miedo de mí mismo, de que no confío en mí mismo, de que no lo voy a seguir, yo sé que lo voy a seguir, ¿vale? Pero actúo en mis mejores intereses, y lo que haga el mercado me tiene que dar igual, realmente. Tengo que preocuparme de lo que haga yo, ¿vale? El análisis técnico lo que hace es identificar patrones de comportamiento de la masa, representados en el gráfico, los cuales llamamos una ventaja. Una ventaja simplemente es la probabilidad de que suceda una cosa mayor que otra. El problema con los patrones, que nos da el análisis técnico, es que esperamos un resultado consistente con esos patrones. Ciertamente nos da un resultado consistente, pero a un nivel macro, con una muestra grande de resultados. A un nivel micro, los desenlaces de cada patrón son totalmente aleatorios e independientes uno del otro. Yo puedo empezar aquí a hacer operaciones, ¿vale? Lo voy a poner aquí así para que se vea claro, y voy a poner cuando gana, pongo G y pierde, ¿no? Gana, pierde, 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 gana, 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 pierde, gana, pierde. Eso es totalmente aleatorio, ¿no? Gana, pierde, 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 gana, 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 o sea, es aleatorio. Pero esto luego lo sacas, lo sacas y dices, a ver, vale, pues resulta que he ganado el 45% de las operaciones y mi riesgo a 1, pues he ganado un 2 a 1. Por ejemplo, cuando pierdo, pierdo un dólar, y cuando gano, gano un dólar. Por lo tanto, este sistema es un sistema ganador. Da dinero. Pero si yo voy viendo operación por operación, o cojo solo 3 operaciones, cojo 4 operaciones, gano una y pierdo 3, puede parecer un sistema malo. Pero luego, cuando haces una serie completa, un nivel macro, tienes data y empiezas a hacer tiradas y tiradas y tiradas y tiradas, resulta que te dice que es ganador. ¿De acuerdo? ¿Vale? Importante esto. Flat, dice Joaquín. Vale, entonces. El mejor estado, como he dicho, es estar despreocupado y pensar en probabilidades en un nivel macro. Pensar a largo plazo. Macro. No tomar una decisión, no dar nada por sentado hasta que yo no tenga realmente un número importante de datos. Vale, es imposible saber la secuencia de traders de operaciones ganadoras y perdedoras. Vale, es un resultado aleatorio y una distribución aleatoria. No solo el resultado, sino la distribución. ¿De acuerdo? No sé si me entendéis, no sabemos la secuencia. Lo más importante es estar centrado en el presente. ¿Qué tengo que hacer ahora para seguir mi objetivo de ser un trader consistente? Esta es muy buena y yo lo he tenido bastante tiempo siempre ahí en la mente, ¿no? Esa era la pregunta que yo me hacía. Ahora, ¿qué tengo que hacer ahora para seguir mi objetivo de ser un trader consistente? Esto es lo que podéis tener, digamos, siempre en mente para quitaros un poco las tonterías, ¿no? Cuando estéis operando por la mañana, ¿qué tengo que hacer ahora para ser en el momento presente? ¿Qué tengo que hacer? Vale, pues yo ya tengo mi estudio, mi manera de hacer análisis, ya la tengo siempre es la misma. Soy consistente con mi trabajo, hago mi análisis técnico. Ya lo tengo hecho, estoy aquí, me bajo a una hora y digo, vale, pues fortaleza, debilidad, lo que sea. Soy consistente, pues ya. Yo hasta que no haga un retroceso, no voy a comprar, lo que sea. Me lo dice mi plan. Vale. Punto. Eso es lo único que puedo hacer ahora, o sea, ¿qué tengo que hacer ahora? Ahora. Ni qué podía hacer ayer, ni qué podré hacer mañana, ni el futuro, ni el pasado, ni codicia, ni euforia. Es decir, ahora, en el momento presente. Vale, eso es muy importante. Vivir al presente 100%. Hay que fluir, ¿vale? Nuestras mentes están acostumbradas a asociar y evitar el dolor. A evitar el dolor. Tenemos que identificar que si yo hago una operación y va a mi contra, eso no me tiene que generar dolor emocional. Porque yo no soy mi cuenta, porque sé que las probabilidades son como son, y que sé que al final del mes, del año, del día, cuando sea, tendré un porcentaje mayor, tengo que tener esa fe. Obviamente, porque he hecho antes detrás un estudio, un análisis, un algo, en lo que sustente mi operativa. Obviamente. ¿De acuerdo? No se opera a ciegas. Seguir el plan, ¿vale? Dice, una reflexión del arte de especulación. Dice, la bolsa es un juego que consiste en ir pasando de unos a otros una cerilla encendida, hasta que llega a uno que se quema los dedos. Dice Pepe. John Kennedy. Sí, esto es, pero esto no es solo la bolsa, es también la economía en general. O sea, el mundo en general, el sistema capitalista, pues es así, ¿vale? Y entre medias se crea el valor. Porque yo aquí, ahora mismo, estoy dando de comer a mucha gente. Estoy dando de comer a Telefónica, estoy dando de comer al que hace los ratones, estoy dando de comer a los informáticos, al del periódico, al del PowerPoint, el Paint... ¿Sabéis lo que os digo, no? Obviamente esto es lo que mueve un poco el planeta. A Facebook, a Zuckerberg, etc. Aportamos valor. Yo invierto mi tiempo y mi dinero y mi energía en este trabajo, y subyacentemente mucha gente se beneficia. ¿De acuerdo? Obviamente. Doy liquidez al mercado. Eso también es importante. Hacemos que el mercado sea líquido y facilitamos el intercambio. ¿Vale? Vale. Nuestro principal objetivo es trabajar la mente para disociar el presente del pasado y no interpretar la información del mercado como dolorosa. Hoy son creencias, habilidades, todo. La voy a poner aquí también porque esta me encanta. La voy a poner aquí también esta. Podéis hacer preguntas en cualquier momento. Esta la tengo aquí en mayúsculas, pero la voy a poner en minúsculas para que se entienda fácil. ¿De acuerdo? Lo vamos a poner bonito. Por lo tanto, nuestro principal objetivo es trabajar la información, la mente, para disociar el presente del pasado y no interpretar la información del mercado como dolorosa. Muy importante. ¿Vale? Ese es nuestro principal objetivo. Lo que pasó ayer pasó ayer. Lo que pasó hace un año pasó hace un año. Ahora es ahora. Cada momento es único y no tengo por qué dar nada por sentado. ¿Sabéis por qué? Porque solo hace falta, y esto lo tengo aquí más abajo. Desde la perspectiva del mercado, solo hace falta un trader en algún lugar para cancelar mi ventaja. ¿Vale? Es decir, si yo ahora compro euro dólar, por lo que sea. Hay un breakout aquí a la izquierda. Creo que va a romper. Si yo ahora compro euro dólar, el breakout del 24-46. Hago una compra. Compro alto para vender más alto, que no me parece mal. Compras ahí. Solo falta una persona, solo puede llegar cualquier trader que empiece a vender, a hacer corto, una persona en el planeta y anime al resto de traders a vender y empiece a hacer venta y ya me fastidia mi entrada. Por esa persona. Puede ser Warren Buffer, George Soros, un trader importante, quien sea, un banco. Solo, desde el punto de vista del mercado, solo hace falta un participante para fastidiar mi ventaja, para quitarme el edge, para que esa operación no se haga real. Es decir, para que sea una pérdida. Es decir, puede pasar cualquier cosa. Es imposible que ese trader, si no estaba ayer, no me lo podría haber hecho ayer. Entonces, por eso los patrones del pasado no se puede asociar 100%. Dice, unos vivimos de los otros. Economía circular. Una diferencia con la energía es que el dinero sí desaparece, no se transforma. Dice Joaquín. Es importante, es un tema interesante eso. Desde el punto de vista del mercado, solo hace falta un trader en algún lugar para cancelar mi ventaja. Eso hay que tenerlo claro. Por eso, es importante tener las creencias adecuadas. Porque con las creencias adecuadas, es imposible cometer errores. Si yo creo, ciencia cierta, a 100%, que el mercado puede hacer cualquier cosa en cualquier momento, yo nunca voy a meter un riesgo desmesurado. Nunca. O mucho, o demasiado, lo pongo entre comillas, porque eso es muy relativo, ¿no? Pero, quiero decir, nunca meteré un riesgo que no acepte del todo. Siempre meteré riesgos aceptados, de antemano, porque sé que puede pasar cualquier cosa. Es una creencia. Entonces, si trabajáis con las creencias, cometeréis muchos menos errores, o incluso llegaréis a no cometer ninguno. Porque sin miedo, aplicas y percibes todo lo que has aprendido. Con miedo, tu percepción se cierra y no aplicas los conocimientos. Esto es muy importante. No tener miedo. El dolor lleva al miedo. ¿Vale? Porque nuestro cerebro quiere evitar el dolor. Entonces, como queremos evitar el dolor, nos da miedo hacer una operación, porque no tenemos la contra, y eso genera dolor. Y entonces, el mercado nos da miedo. Hay gente, no todo el mundo, pero hay gente que tiene una relación de miedo con el mercado. Una relación dolorosa. Una relación dolorosa y una mala relación. ¿Vale? Como nos relacionamos con el mercado, es importante. Es igual que es un espejo, al final. Si te vas con miedo, pues cometes errores, y al final te hace perder. Que te hace tener más miedo y más dolor. Entonces, nunca ya vas tranquilo. Entonces, es importante no tener miedo. Porque aplicas y percibes todo lo que has aprendido. Y si tienes miedo, ya, visión de túnel. Túnel, ya no ves. Túnel vision. ¿Vale? Exacto, Julius. Buenas tardes, Francisco. Dice Julius... Julio. Dice, es mi segunda oportunidad con tus webinars. Como que voy a colocar mi alarma del reloj, porque me ha gustado mucho lo que hasta ahora he aprendido. Muchas gracias, Julio. Dice Julius, el trader es un estilo, el trading es un estilo de vida que se aplica a todos los aspectos. Es así, es la realidad. Solo hay que estar plenamente auguro que esto es lo cierto. Esta hermosa profesión no es para todos. Eso es así, Julius, pero es una de las mejores profesiones del planeta. Puedes trabajar desde cualquier lugar, no necesitas clientes, no necesitas comprar un stock, no necesitas tener una tienda, una oficina... Estoy diciendo todo lo bueno, claro. No tienes un límite de ganancias. Esto todo es maravilloso. Puedes trabajar a cualquier hora, en cualquier lugar, no tienes jefes, bla, bla, bla. Pero, claro, ahí está la otra parte. La otra cara de la moneda. Que es todo este curro que hay que hacer. Pero que es bonito y es interesante. Y a mí, por lo menos, me llena. Vale. Voy a continuar, porque hay cosas aquí importantes de psicología, y es importante. Otra cosa importante también, que os voy a poner aquí, que para mí es importantísimo. Poner pips en nuestra cuenta... Ojo lo que tengo puesto yo aquí, ¿eh? Esto irá para el libro, ¿eh? ¿Vale? Joaquín. Haré una sección de psicología y otra de técnico. Poner pips en nuestra cuenta es una función de ejecución. De ejecución, no de análisis. Más claro agua. Es una función de ejecución, porque en la primera slide ya hemos visto que identificar una ventaja es fácil, pero pensar en probabilidades es lo más complicado. Por lo tanto, poner pips en nuestra cuenta es una función de ejecución. Yo hago el market analysis todas las mañanas, el morning coffee, pongo mis niveles, y luego ya la ejecución es lo que va a poner la pasta en la cuenta. El dinero, la guita, el parné, como decimos aquí, ¿cuántos nombres para una misma cosa? El castellano es riquísimo en léxico. ¿Vale? Y ahora os voy a poner qué es el trading. ¿Vale? Os voy a poner aquí qué es el trading. Lo tengo aquí resumido en una frase. Es complicado, pero está resumido aquí. El trading es muy simple, que no fácil, ¿vale? Siempre os lo digo. El trading es muy simple. ¿Por qué? Porque el trading, quita un momento esto, el trading es una función de ejecución. El mercado no es más que una sucesión de up ticks y down ticks, sube y baja, que crean patrones que llamamos una ventaja. Esa ventaja no es más que una probabilidad de un resultado mayor que otro. Significa que si ejecutamos nuestra ventaja apropiadamente, pues nos enriquecemos como traders, ni más ni menos. ¿Vale? Eso es importante. Entonces, claro, cuando lo tienes así de definido y de claro y simple, pues ya está. He hablado de que estar en la zona, ¿vale? Y voy a seguir avanzando. Os voy a decir cuál es una de las causas de todos los errores del trading, de la mayoría de errores. ¿De acuerdo? Una de las causas de la mayoría de errores en el trader. ¿Vale? Pensar, asumir o creer que sabes, que sabes lo que va a pasar, causa todos los errores en el trading. Esto lo tengo más comprobado que, que nada. O sea, pensar, asumir o creer que sabes lo que va a pasar. Esto es lo que nos hace perder en el trading. Lo que nos hace salir de la zona. Lo que nos hace no seguir el plan. Lo que nos hace calentarnos y hacer el boom and bust, del que siempre hablo. Pensar, asumir o creer que sabes lo que va a pasar, causa todos los errores en el trading. Es una cosa complicada de quitarse, pero se puede con entrenamiento. En cualquier momento, o sea, que os veáis a vosotros mismos, lo que he dicho, trabajando en el entorno mental. Cualquier cosa que penséis, yo he puesto esta mañana una expectativa. Creo que el dólar canadiense, creo, tengo esa expectativa. Que no es lo mismo. Tengo una expectativa que no una creencia. Por eso siempre lo matizo. Las palabras son importantes. Que puede bajar hasta el 1.28. Pero mi creencia, en realidad, de que puede pasar cualquier cosa, está por encima del resto. Entonces, yo puedo creer que esto se va a ir a 1.15, a 1.40, a donde sea puede ir. Pero realmente, puede pasar cualquier cosa. Entonces, a lo mejor, pues, tira para arriba. No lo sé. Es imposible saber lo que va a pasar. Entonces, como tengo eso grabado a fuego, me ayuda a la hora de ejecutar. Y esto es importantísimo. Esto que estoy compartiendo yo con vosotros. Esto es oro. Esto es oro puro, ¿eh? No es broma. Y veo a muy poca gente hablando de estas cosas. Me da pena, me sorprende, que la gente se centra en esto, en identificar una ventaja. Todo el mundo te vende el Holy Grail, que si armónicos, que si el MACD, que si las señales, que si no sé qué. Identificar una ventaja a todo el mundo. ¿Cómo tener ventaja en el trading? ¿Cómo ganar? Que es lo más fácil, pero nadie te habla de la número dos. Que es pensar en probabilidades. Que eso es lo difícil. Nadie te habla de eso. ¿Vale? Voy a leer un poquito. Dice Walter. Walter. Dice Walter. Dice, esa parte de poner pips en mi cuenta, es una ejecución, hizo que mi cuenta vaya creciendo. Mi take profit, lo coloco en un principio y no lo muevo, porque es muy difícil controlar la avaricia. Y al final terminas queriendo más. Lo que te lleva a no cerrar operaciones ganadoras y perdiendo dinero. Totalmente de acuerdo, Walter. Me parece fantástico. Y déjalo así, si te está yendo bien, por supuesto. Dice, voy a leer una cosa de Joaquín. Dice, yo estoy en este negocio, porque es el negocio que si te arruinas, no debes a nadie. Claro, no pida un préstamo, claro, que no pida un préstamo para operar. Obviamente, si operas con dinero prestado, mal. Yo no operaría jamás con un dinero que no es mío prestado, a no ser que estés en un fondo de inversión, o en un hedge fund y quieras gestionar capital de clientes. Pero eso es otra cosa. No pedir un dinero y meterlo en tu cuenta y operar. Y luego eso es una locura. Y normalmente no suele acabar bien. No lo recomiendo. Otra cosa es que has dicho, en este negocio tiene cosas buenas. Pero si tú montas un restaurante o otro tipo de negocio, tu inversión es muy alta. O sea, si tú quieres montar un restaurante en Madrid, en un buen sitio, tampoco una cosa de alto standing, de lujo, pero un buen restaurante, en un buen sitio normal, en el centro, pues te vas a gastar tus 100.000, 200.000, 300.000 euros. Fácil. Fácil. Y luego el coste de los empleados, del producto, el día a día, llevar eso, requiere una inversión bastante grande. Montar un negocio en Madrid, por ejemplo, o en una gran ciudad. Si quieres montar un carrito de helados en un pueblo, pues hombre, eso con 1.000 euros te lo montas. ¿Vale? Claro, depende del negocio que quieras montar. Eso es así. Pero lo bueno del trading es que puedes empezar con muy poquito capital y tienes una buena perspectiva. Si lo haces bien, puedes hacer rentar tu capital. También lo puedes perder, pero lo tienes que mantener muy limitado y con mucho control. ¿Vale? Entonces, nadie conoce el futuro, añade Joaquín. Si lo conoces, ya estás en el presente. Es más, diría, ya no es presente, ya es historia, ya es pasado. Porque el presente no lo puedes agarrar. En cuanto digo presente, ya se ha ido. No puedes pararlo. Es imparable, hermano. Hermano mío. Vale. Entonces, tiene un proceso muy fácil. Dice, no necesitamos saber lo que va a pasar. Y el operar es sencillo. Es un proceso simple. Tiene las siguientes fases. Definir una ventaja. Yo puedo definir una ventaja en cualquier instrucción, el que sea. El que sea. Como yo aquí, que he definido un largo en, estoy comprado en Kiwi dólar. Pues yo defino una ventaja. Y es que quiero comprar en el Fibo. Lo que sea. Pongo un buy limit. Ventaja identificada. Antes de que entre, obviamente, cuando estoy aquí. Esto lo dices cuando ya estás ahí. Primero, identificar una ventaja. Fácil. Dos, definir y aceptar mi riesgo. ¿Dónde va a estar mi stop? Mi stop loss va a estar al otro lado. Ya lo he quitado, lo he puesto en positivo, porque ya voy más 60 pips. Pero lo tenía puesto, pues, debajo del 50, me parece. Por la zona un poquito del Fibo de entre medias, que ya sabéis que a mí no me importa, cuando es muy grande. Tengo mis reglas, que si es muy pequeño, lo pongo al otro lado. Si es un poco grande, no me importa cerrar ahí, aunque luego rebote. Porque he hecho mi estudio, y he visto que a mí eso me va bien. Y si tengo que volver a entrar, entro. Entonces, he identificado que cuando rompe el 3.8.2, normalmente suele ir a testear el 6.1.8. Entonces es tontería, esperarme. ¿Vale? Pero esto ya es mi estudio. Identifico el riesgo, el stop loss. Vale, pues mi stop loss va a estar ahí. Y lo tercero, ejecuto la, dejo la orden puesta, ejecuto la operación, y mi salida. Faltaría la salida en el máximo anterior, o voy haciendo trading stop. Cada uno tiene su sistema. Una vez que ya hago esas tres cosas, el trade funciona o no. Y te centras en la siguiente operación, pero no hay ninguna necesidad, de saber lo que esto va a hacer. Me da exactamente igual. No tengo ninguna necesidad de saber lo que va a pasar a continuación. Es como tirar de la palanca de una máquina traga perras. ¿Vale? Solo que la ventaja tiene que estar a tu favor, porque has hecho tu estudio previo, y tú luego llegas, le das a la palanca, ¡clin! Y ya está. Y que haga lo que quiera. Tú ya sabes que la probabilidad está a tu favor, que pueden salir tres peras, o pueden salir tres sietes. Lo más probable es que salgan tus tres sietes, porque ya has hecho tu estudio. Es como tirar de la palanca. ¿Vale? Hay que estar confortable con la incertidumbre. Esto es importante, hay que entender esto. ¿Vale? Esto es muy importante. Este PDF, la verdad, es que es oro. Cuando lo revisé hace poco, lo vi y dije, ¡joder! Buen trabajo hiciste en su día, macho. Esto es de lo que más a mí me ha ayudado para ser ganador y consistente, ¿vale? Este tipo de trabajos. Hay que estar confortable con la incertidumbre en el mercado. Es imposible saber lo que va a pasar. La vida es incierta. Lo que pasa es que en el día a día, vivimos en nuestra cápsula, en nuestra burbuja. Sabemos que a tal hora vamos al colegio, a tal hora voy a recoger a los niños, a tal hora como, a tal hora ceno, a tal hora voy al gimnasio, veo la tele, me voy a dormir, perfecto. Está todo ya, hay mucha certidumbre, está todo claro, ya sabemos lo que va a pasar. Pero en el mercado no. Y hay que estar confortable con eso. Solo tienes que saber si tu ventaja está presente y el riesgo y el take profit está controlado. Si no, no entras al mercado. Si esas dos cosas están comprobadas, yo entro al mercado y ya está, y lo dejo correr. ¿Y ahora qué? Sigo mi plan, pongo otro Fibo, pongo mi stop al otro lado y dejo que esto vaya funcionando y vaya subiendo. Y ahí está el resultado. Genero un beneficio a mi cuenta. ¿Vale? Es importante esto. Darse también un refuerzo positivo. Joaquín dice, codicia, ¿creen que ser rico es la solución a los problemas? ¿Cuándo la solución está en nuestra actitud? ¿Por eso enseñan los beneficios? Un día contaré a la conclusión que he llegado yo, que no tiene por qué ser cierta, claro. Es verdad, yo también tengo pérdidas. Podemos ir aquí, tienes razón en eso, hay gente que solo enseña beneficios. Yo tengo pérdidas, no tengo ningún problema en enseñarlo. Algunas del viernes, cerré algunas de Poundólar. El Osi Dólar me tocó pagar también, ¿vale? No sé si también aquí había gente que lo cogimos, me tocó pagar, menos 22, menos 10, menos 11, menos 9, pero lo mantengo bastante pequeño, lo mantengo pequeñito. Y cuando me llega el beneficio, pues enseguida ya está, 43, 82, 65, ¿vale? Pero yo también pago, tengo que pagar mi tributo. ¿Vale? Dice Pepe Exacto, supongo que es tentador tratar todo como si fuera un clavo, si la única herramienta que tienes es un martillo. Estoy de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta? Bueno, y realmente no sé cuánto llevamos. ¿Alguien me dice exactamente cuánto llevamos? ¿Alguien me diga exactamente cuánto llevamos? Por favor, si es posible, que yo no lo sé. Porque de esta realmente podríamos hacer otra sesión. De esta podríamos hacer otra sesión acá, porque es que esta sesión es muy importante. Si realmente queréis ser consistentes, con una fuerza suficiente, de verdad, de verdad, que yo quiero hacer esto para ganar, de verdad, tenéis que trabajar vuestras creencias. Si no lo hacéis, es porque puede haber otras agendas escondidas, otras cosas que tenéis en la mente, en tu subconsciente, que no sean ganar dinero. Que sean llamar la atención, que sean divertirte, que sean ir de guay, lo que sea, da igual. Cualquier agenda escondida, puede haber infinitas, yo no lo sé. Pero no va a ser lo más importante ganar dinero y ser consistente, si no, gracias. Cinco minutos. Gracias, Vicenta. Jerónimo. Muchas gracias, Kiko. Dice Joaquín, lo sé, por eso estoy en tus webinars, me cansé de vender humos. Gracias, compañero. Casi una hora. Gracias, Joaquín, es que lo necesito saber, porque he salido y no lo veo. Gracias, Antonio y Vicenta también. Jerónimo, cierro en breve, pero bueno, te lo puedes ver luego. Si realmente queréis ser consistentes, hay que trabajar en eso, ir al grano, ¿vale? Concéntrate en lo que te tienes que concentrar. Esto, fíjate, esto va en contra del marketing de vendemotos, Joaquín, que está todo el rato, sonando en las redes sociales, en todos los sitios. Concéntrate en lo que te tienes que concentrar, no en el dinero. Concéntrate en las habilidades que te van a hacer ganador y que van a poner en dinero en tu cuenta. Luego, es un subproducto, ¿de acuerdo? Esto es lo siguiente, es decir, el dinero es un subproducto, es lo que va después. Primero, concéntrate en lo que te tienes que concentrar. No te concentres tanto en el dinero, sino en tus habilidades. Pienso en probabilidades, identifico una ventaja, ejecuto el sistema con un riesgo y un take profit medido y comprobado y soy consistente día a día. Y el día que no estoy en la zona y que estoy enfadado, que no estoy para operar, no opero. Gracias, Rafael. Empezó a las 15.15. Vale, 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 no os volváis locos, ya sé que tengo 5 o 10 minutos. Entonces, siempre llego tarde, se me para el vídeo, no pasa nada, lo ves luego. Concentraros en lo que os tenéis que concentrar, hijos míos, que eso es lo importante. Este es bueno, Jerónimo, tú que ya tienes tu sistema, pues para operar psicología a lo mejor. Es decir, creencias adecuadas, es importante que la ejecución, la clave, sea una ejecución sin errores, ¿vale? Bueno, y aquí tengo bastantes cosas. Operar bien es como una religión, tienes que tener fe ciega en unas creencias. Y bueno, voy por la página número 8. Ni siquiera he llegado a la 37. Entonces, claro, aquí tengo un trabajo psicológico bastante importante. Y voy a buscar alguna cosa importante antes de terminar, que no me quiero dejar para el día de hoy, que hablamos de las habilidades importantes, cuáles son las habilidades realmente importantes, que aquí he hablado, concéntrate en las habilidades, son estas cuatro. Y voy a buscar alguna cosa antes de terminar, mientras me ponéis alguna pregunta. Ah, esta es muy buena. esta es muy, muy buena. Todas estas es que son muy buenas, pero claro, hay que ir poniéndolas poco a poco. Entonces, es decir, mi objetivo hoy es usar el trading, lo voy a poner aquí en limpio, mi objetivo hoy es usar el trading, como una herramienta, como una herramienta, lo voy a poner en que se lee mejor aquí en gris, como una herramienta, vale, esto es importante, lo pongo en que no esté en negrita, ahora. mi objetivo hoy es usar el trading como una herramienta para adquirir ciertas habilidades mentales, las habilidades que me darán una cuenta, una curva de rentabilidad, positiva. ¿De acuerdo? Entonces hoy me centro en usar el trading como una herramienta para adquirir esas habilidades. Esto para vosotros, sobre todo la gente nueva y la gente que lleva poco tiempo, es muy importante, la gente que estáis empezando, que estáis en demo, para que no perdáis el tiempo y penséis de verdad en algo, cuando operéis, quiero decir, no estáis perdiendo el tiempo, pero que es importante que cuando estéis operando al principio, digáis, venga, voy a usar este proceso, este momento, esta herramienta, que es operar, para conseguir esas habilidades que me está diciendo Carlos, habilidades mentales, de pensar en probabilidades, de ta ta ta, ta 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 ta, y eso hará que te dará una curva de rentabilidad positiva a tu cuenta. En vez de pensar tanto en el dinero, te concentras en las habilidades. Siempre volvemos a lo mismo, Julius, disciplina. Enfoque, disciplina, es una mezcla de muchos factores, está claro. Sí, Mariano, os voy a dejar deberes, es una buena pregunta, muy bien dicho. Sensei, ¿nos dejas deberes para estos días? Os voy a dejar unos deberes para estos días, sí. ¿Por qué no? Y de hecho lo tenía en mente y has hecho bien en recordármelo, ¿vale? Y este, vamos a seguir con este PDF el próximo día, ¿vale? Porque el objetivo es convertirse en una mejor versión de uno mismo, ¿no? Entonces es importante. Esto lo voy a dejar para el próximo día porque si no es abrir una caja de Pandora que es bastante fuerte y como veis son bastantes páginas, ¿vale? Estos son bastantes páginas de trabajo y lo voy a enseñar, no tengo ningún problema, ¿vale? Esto es lo que las cosas que yo he sido poniendo aquí, son 37 páginas de trabajo, ¿vale? Algunas de las cosas las he compartido, otras no, pero es una pequeña guía que yo uso para que vosotros tenga una pequeña guía de mi trabajo psicológico y comparto con vosotros. Bastante buena. ¿Qué deberes os voy a dejar ahora? Voy por la página 8, me lo apunto aquí. Lo dejamos ahí puesto y continúo el próximo día por la página 8 del trabajo mental de las habilidades. Para casa. Tareas para casa. ¿Qué tareas os voy a proponer que hagáis realmente ahora esta Semana Santa que son buenos días para estar tranquilos y trabajar esto? Yo os recomiendo, sinceramente, parece una tontería, aunque lo hagáis antes de hacer trading o lo que sea. Todos los días. Es importante. Durante una semana, de lunes a lunes. Probarlo, de lunes a lunes o de lunes a viernes, si no queréis el fin de semana daros un descanso, empezando desde hoy, esta misma noche. Lo suyo es hacerlo por la mañana. Por la mañana. Tenéis que encontrar un día que sean... Mira, os voy a pedir una cosa que son 10 minutos al día. 10 minutos al día, ¿vale? ¿Y qué es lo que os voy a pedir? No he traído el reloj, ¿dónde lo tengo? Me gustaría enseñaros un reloj que sea de manillas, ¿vale? Pero bueno, ¿qué tenéis que hacer en estos días? Vais a encender una vela, ¿vale? Una vela o un reloj. Yo este ejercicio lo hago con un reloj de manillas, ¿vale? Es una de los antiguos. Te pones el reloj delante. Tenéis que estar en un sitio tranquilo, ¿vale? Que no haya nadie, que nos moleste, dejar el móvil a un lado, ¿vale? Y os tenéis que quedar mirando al secundero, fijamente al secundero delante, sin pensar en nada. Sin pensar absolutamente en nada. Solo existe eso. Parece una chorrada. Parece una tontería. Pero os aseguro que cuando empecéis a hacer este ejercicio, os van a empezar a venir cosas a la mente. En ese momento tenéis que apartar y decir, oye, ahora mismo no, gracias, suavemente, ahora no, ahora no es el momento, ahora este es el momento que es para mí, mío propio, y que solo existe eso, el reloj. Solo existe esa, os quedáis mirando la manecilla del secundero, la vais siguiendo con los ojos, espalda recta, la respiración con el diafragma, ¿vale? Y esto es lo que quiero que hagáis, Mariano, un poco de meditación, un poco más que de meditación, concentración, realmente es lo que estáis trabajando aquí. La concentración, ¿vale? ¿Por qué es importante la concentración y la meditación y la observación? Porque luego cuando hagáis trading, cuando vayáis a cometer los errores de los que yo tanto os he machacado, os aseguro que vais a tener como un cortafuegos, una especie de alerta interna, gracias a este ejercicio, que va a decir, eh, no pienses en eso, Carlos, espérate un momento, que no estás con la creencia adecuada. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Coger, podéis coger una vela y dejar una vela aquí tan pequeña delante, cuidado con el fuego, ¿vale? Huelga decir eso, dejáis una vela, dejáis algo o un reloj. ¿Por qué el reloj? Porque vais a contabilizar cuánto aguantáis sin pensar en nada. Al principio aguantaréis 5 segundos, si sois capaces de aguantar 3 o 4 segundos, ¿vale? Lo que sea. Luego lo podéis multiplicar por 3 e intentar conseguir ese, lo multiplicamos para conseguir ese objetivo. Vais tomando notas. El lunes he llegado a estar con el reloj en plan 6 segundos, ha sido mi récord. En total he estado 10 minutos al día, que no me lleva nada, que es una tontería, 10 minutos. Y lo máximo que he aguantado sin pensar en nada ha sido 6 segundos. En seguida, otra vez, me ha venido un pensamiento y he conseguido volver a enfocarme, pero nunca he superado los 6 segundos. Multiplica 6 por 3 o por 2 y ya tienes tu objetivo de tus 18 segundos. Ya quieres alcanzar tus 18 segundos. El martes, ¿qué hice el martes? Llegué a los 10 segundos. El miércoles, aguanto en 10, no soy capaz de aguantar más, es mi límite. 10 segundos en el que sólo existe realmente el reloj. Vale, importante, no verbalizar en vuestra mente, sólo imágenes. Dejar calladita esa voz, ¿vale? Dejar calladita esa voz, ese ego, esa vocecita que tenemos dentro, ese es el objetivo que os doy para esta semana. Mariano y el resto. Bueno, Manuel, es concentración, no es meditación. Esto es concentración, porque no estoy hablando de filosofía, ni estoy hablando de... No tiene nada de... O sea, la meditación y la concentración tienen muchas cosas en común, no es exactamente lo mismo. Y aquí de lo que hablo es de concentración. Joaquín dice, no hay problema, máster, disfruta de tus merecidas vacaciones, nos vemos a la vuelta del curso. Gracias, Ticmil, buen supermáster, mega increíble puente. Gracias, Joaquín, de verdad. Eres una persona encantadora y me encanta que estés aquí con nosotros, como el resto. Arnold, hola, Carlos, ¿qué tan cierto es que la cuenta demo es muy diferente a la real? Que lo más real es el simulador. Da igual, Arnold, según como tú te lo quieras tomar. La única diferencia es que yo de la cuenta demo no puedo sacar dinero. Pero de la real, sí. Excelente, Carlos, es una forma de meditación. Si todo lo tomara con calma, esto es oro, máster. Gracias, Julius. Entonces, no estoy metiendo... Manuel, no estoy metiendo... Religión, solo estoy metiendo... Entonces, no es meditación zen. Otro día podemos hablar del tema de la meditación zen. Pero la idea es entrenar la concentración. ¿Vale? Solo la concentración. Y es muy importante no verbalizar. Solo apagada. La voz apagada. Solo imágenes. Solo la vela. Solo el reloj. Y no existe nada más. Si lo hacéis 10 minutos al día durante una semana, os aseguro que vais a notar la diferencia. Lo podéis hacer antes de enfrentaros al trading. Hacerlo por la mañana. Hacerlo por la noche. Pero lo suyo es hacerlo siempre a la misma hora. 10 minutos al día. No os estoy pidiendo mucho. No os estoy pidiendo mucho. Y cuando terminéis, si queréis haceros el trabajo un poquito más, queréis que eso ayude a algo, volvemos atrás. Y os hacéis las preguntas de vuestras creencias. Podéis miraros en vuestro subconsciente. Haceros preguntas después de la meditación. ¿Por qué quiero yo hacer trading? ¿Qué pienso del dinero? ¿Qué pienso de mi vida? ¿O qué pienso después de esos 10 minutos, 10-15 minutos de meditación? Vais a tener un acceso mucho más directo a vuestro subconsciente. Lo podéis probar. Estándar, oye, ya está boa. Calma, jejeje, dice. Eu recién es mañana. Marcos, lo siento. Eu, ¿cómo es? Eu siento muito. Está terminando ya. ¿Vale? Vale, entonces. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que no os ha quedado claro? ¿O que no tenéis dudas? Mariano, tenía varios ejercicios que poneros. En realidad, pero este era el que quería poner el primero. Una semana, poneros ese reto a ver si sois capaces. Lo del reloj mola, porque puedes ver cuánto tiempo aguantas. Te quedas totalmente en blanco. Y es complicado, pero requiere entrenar. Es como un músculo. Eso es un músculo. La concentración es un músculo que se entrena. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vale, pues entonces. Si no tenéis preguntas, si no tenéis duda. Os prometo que vamos a seguir con el PDF de la dureza mental. Y de la ejecución mental. Y de cómo ser un super trader psicológicamente. Tener las creencias super fuerte. El próximo lunes. Porque esto va a ser todos los lunes. Quedan 37, 34 páginas todavía. ¿Vale? Eso el próximo lunes. Ahora, yo mañana no voy a estar hasta el lunes. Yo me voy de vacaciones hasta el lunes. Os deseo a todos que tengáis una Semana Santa excelente. Que aprovechéis estos días para hacer estas meditaciones. Para haceros preguntas. Para haceros un plan. Trabajar vuestras cosas internas. ¿Vale? Me voy al pueblo. Felipe. A tomar el sol y a tomar ahí un poco de aire fresco. Muchas gracias, Julius. La verdad es que lo necesito. No me he tomado vacaciones desde que empecé con vosotros. Y ya me apetece. Carlos, ¿a ti qué te gusta la guitarra? G3. Featuring Joe Satriani, John Petrucci y Uli John Rotten. Guitar BCN. Ya, pero eso va a ser una locura. Joe Satriani es el que más me gusta de esos. Aunque Petrucci también es bueno. Muy bueno. Son buenísimos. Pero Satriani es el que más me gusta de esos tres. Gracias por comentarlo, Pepe. ¿Cuándo es esto? ¿Ahora? Mariano, nos vemos a la vuelta. Gracias por tu presencia, ¿vale? Disfruta de tus vacaciones, dice Manuel. Gracias por estos ratos. Eres un máquina. Gracias, Manuel. Tú sí que eres un máquina. Muchas gracias, Julius. Pues, Pepe, lo voy a mirar ahora. El G3. La guitarra. Ah, vale. Sí, que lo han llamado así. Los tres... Vale, vale. Sí, sí. Ahora te he pillado. No te había pillado. Ahora sí te había pillado. El 7 de abril. Pues esto tiene que estar guapo. Pero bueno. Muchas gracias. Yo a Ibiza. Si te animas, ya sabes, dice Felipe. Uf, no me apetece mucho Ibiza ahora, Felipe. La verdad. En otro momento. En otro momento, si quieres, vamos a Ibiza. No tengo problema. Gracias, Freddy. Gracias a todos. Julio. Disfruta del sol, que por fin hace calorcito. No te creas, ¿eh? Vale. Pues nada, chicos y chicas. Ha sido un verdadero placer. Buen descanso. Gracias, Jerónimo. Necesito unas vacaciones para recargar pilas. Somos humanos. Y volver con las pilas cargadas. Así que nos vemos el próximo lunes, día 2, en una semana. ¿De acuerdo? Tengo el correo. De todas formas, sea algo urgente. Esta tarde hay algunos de vosotros, Antonio, que no os he contestado, que estáis esperando la contestación. Probablemente os conteste esta tarde, antes de irme. ¿Vale? Gracias a todos. Julián, Pepe, Jerónimo, Felipe, Freddy, Mariano, Manuel, Julius, Marcos, Edgar, Rey, que estaba por allí, Kiko, Arnold, etc. Ignacio, Vicenta, Teresa, Oscar, la gente que nos ve en diferido. Le mando un abrazo muy fuerte. Y nos vemos en una semana, el lunes. Un abrazo muy fuerte, chicos y chicas. Hasta pronto. Chao. Un abrazo. Chao. Hasta el lunes, Oscar. Hasta el lunes que viene, Vicenta. Una semana. Hasta el lunes, ¿vale? Gracias. Chao. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.